Si todo sale bien, estamos a unas horas para que los carros lleguen a Fortnite. Que por si no lo sabías, mañana martes 21 de julio tendremos una nueva actualización. Solamente si Fortnite no lo retrasa. Así que deja tu like en este momento si ya te quieres subir a este nuevo vehículo. Por cierto chicos, yo ya estoy súper preparado para conducir estos autos. ¡Vamos! ¿What the fuck? Estoy grabando así de la nada, sin estar en directo, no estoy en directo ni nada chicos. Y Jorge K1XD me acaba de regalar algo, bros. ¿Qué carajos me regaló Jorge? Jorge, de verdad estás loco, bro. Muchísimas gracias, en verdad. Let's go. Estoy completamente preparado, tengo la mejor skin para conducir carros en este momento. Aunque bueno, realmente no sé si es para conducir autos o para conducir motos. Esto que están a punto de ver ya lo había enseñado en algún video, pero creo que en este video no puse el código de la isla. Cosa que en este video sí van a poder ver. A ver, tiene que estar por aquí según yo. Si no lo buscamos no pasa nada. Ah, mira que está. Fortnite Core Simulator. Y el código está justamente ahí. Justamente ahí. Entramos y a ver qué tal chicos. Entra. 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 Los autos de Fortnite. Y aquí lo tenemos chicos. Estamos en un garaje, en un lugar desconocido. ¿Puedo salir de aquí? Ah, bloqueado, bloqueado. Qué bien, ¿no? Ok chicos, vamos a explicar qué es esto. Prácticamente yo con un aparatito me voy a convertir en carro y vamos a jugar algunas carreras, por así decirlo. Este video lo estoy haciendo porque ya hay muchísima gente con mucho hype queriendo usar los carros. Pues esto es lo más aproximado que tenemos hasta que llegue el gran día. Que realmente son unas horas, pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Empezamos con estas cajas un poco extrañas. Pero aquí tenemos algunas monedas que, bueno, no tengo ninguna porque apenas voy comenzando. Tenemos algunas herramientas por aquí. Un reloj que marca justamente las 9 de la noche. Bueno, igual 9 de la mañana, no se sabe exactamente. Tenemos aquí un aparato, creo que es un motor de algún carro. Bastante coqueto, bastante bonito. Aquí tenemos algo más o menos como la gasolina. Pero justamente aquí tenemos la gasolina real que tendremos en el juego el día de mañana. Por aquí tenemos más cosas innecesarias. Aquí una computadora que ya verán para qué es. Una pequeña silla para sentarnos. Tenemos ruedas, un cuadro donde tenemos al señor Tomate, claro que sí. Y creo que esto es más gasolina y demás, ¿no? Más herramienta. Me imagino que esto es gasolina derramada y demás, ¿no? Ok, vamos a interactuar con lo primero que veamos. Esta caja. ¿Qué dice? Ok, dice que... Ajá. Oh, muy bien. No entendí nada. Ok, esto es mi energía, mi gasolina. Y podremos utilizarla en los carros. Y aquí lo único que sí sé que es la computadora. Que bueno, ya le dimos click y creo que ya nos va a meter a la partida, creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Bienvenidos al carro, la tira de los carros, por así decirlo. Podemos cambiar de vehículo y ver, este... Diferentes cosas. No, no es inglés, chicos. ¿Para qué les miento? No tengo ni idea de lo que dice ahí. Este vehículo, chicos, el taxi, es el primer vehículo que puedo desbloquear en este momento. Y para los demás, tengo que tener más monedas. Este es el segundo. Tercero, que está más chulo. Y el cuarto. Creo que nada más hay cuatro. Ah, no. Quinto. Y ya. Aquí me pide 50 monedas para desbloquearlo, así que desbloquear. Listo. Y aquí justamente se encuentra mi taxi en este momento, colgado en el garaje con el botón de Drive. Así que manejemos este hermoso vehículo. Le tengo que picar aquí y me transformo en el taxi. Y una vez que me transformo, chicos, tengo que ir por las monedas que se marcan ahí arriba, que son unos billetes como de llamas y por la gasolina. Y obviamente no chocar, obviamente para que no me muera. Lo divertido de esto es que este carro tiene vida. Entre más avanzo, obviamente la vida va bajando. Creo que este es el carro que menos vida tiene. Así que el más caro es el que más vida tiene y puedo agarrar más monedas y lingotes de oro. Ahí está. Ahí me morí. Junté 120 monedas. ¿Lo ven ahí? Está increíble este juego, la verdad. Yo sé que no es exactamente lo que esperábamos, pero estoy satisfecho. Aparte ya en unas horas comienzan los buenos, chicos. Como pueden ver, aquí tengo ya un nivel 1. No sé si gastarlo. Ah, no. También no tengo dinero para gastar esto. Así que sigamos conduciendo, chicos, para ganar más dinero, más billetes, más lingotes y más autos. Fofo, dinero, dinero. Vean cómo sube, chicos, el dinero por ahí. Ahí lo tenemos. Vale. 235 monedas tenemos en este momento. ¿Cuánto me pide por el segundo carro? Ah, mira, sí nos deja. ¿El siguiente cuánto cuesta? Ah, no lo puedo desbloquear. Ah, no, sí, en 350. Pregunta. Si yo ahorro dinero, ¿puedo desbloquear de una vez este? Son 450 monedas, chicos. Me falta la mitad. Yo creo que lo que voy a hacer es intentar juntar las monedas para comprar de una vez el auto más caro, ¿no? ¿O lo vamos a comprar uno por uno para que lo vayan viendo? Sí, yo creo que sí. Lo voy a comprar uno por uno para que vayan viendo los diferentes carros. Ok, llevamos 300, 300. Y se me acabó la vida. Mira, aquí ya tenemos para desbloquear algo. Y aquí tenemos gasolina. Oh, compré gasolina. Perfecto. Yo creo que voy a comprar de una vez esto. No sé qué es exactamente. Ya lo averiguaremos. Vale, aquí tenemos más billetes. Así que pasaré por aquí. Perfecto, perfecto. Gasolina por ahí. Uy, no choques, Blint. Uy, no choques, Blint. Perfecto. Ya se puede desbloquear. Y este... Me falta 50 monedas. Pero bueno, primero lo primero. Vamos poco a poco, chicos. Sí, dura un poco más, ¿eh? Dura un poquito más este. Oh, vaya que dura, ¿eh? Aquí ya hubiera muerto con el taxi. Listo, chicos. Tenemos el lingote. Y por aquí, mira, hay más camino. Oh, genial. Hay más camino, amigos. No había llegado hasta acá, ¿eh? Wow, dura muchísimo este. Nivel 2. No sé qué estoy haciendo, chicos. Wow, gasolina. Vamos. Y muero. Vale, ¿cuánto dinero tengo? 245. Me pide 350 para el otro, ¿verdad? Vale, hay que seguir juntando, chicos. 350 para el tercer carro. Bien, 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 bien. Y ahí muero. Vale. Juntamos 430 monedas, chicos. Vamos a la computadora y vamos a desbloquear el tercer carro, chicos. Ah, mira. Este también ya lo puedo desbloquear, ¿eh? Uy, primero este, ¿no? Hay que probarlo. Qué lindo está, amigos. Ojo, ojo. Mira cómo se mueve. Wow, wow, wow. No, sigue igual, ¿no? Qué decepción. Pero tiene que durar más su vida. Vamos por aquí. Dinero, dinero, dinero. Perfecto. Gasolina. No hemos chocado ni una sola vez, ¿eh? Me siento orgulloso. Estamos preparando todo para el día de mañana, amigos. Vamos. Tranquilo por aquí. Lingotes. Tiene mucha vida este carro. Tiene muchísima vida. Que recordemos que los carros en Fortnite, cuando lleguen oficialmente, también tendrán algo parecido. O sea, cada carro tendrá diferente vida. Así que, chicos, ya estoy emocionado. Tercer nivel, amigos. Wow, ¿este cuánto dura? No tengo ni idea, pero tenemos buenas monedas, ¿eh? Buenísimas monedas. Wow. Compramos esto. Y vamos por el cuarto. Ya solo me quedaría este, ¿sabes? ¿Cuánto es? 450. Va. Es por un momento. No me deja comprarlo. Ah, claro. Es que compré. Es verdad, soy tonto, chicos. A manejar, se ha dicho. Vean, estamos de bajadita. Genial. No importa cuánta vida tengas. Si chocas, estás frito. Agarro gasolina. El lingote sin chocar. Vamos. Ahí estamos. Pasamos a la izquierda. Es un poco difícil, ¿eh? Maniobrar esto. Porque como no gira perfectamente, es como que tienes que hacerlo como que con tiempo. Bien, bien. Y morimos. Genial. 350. Lo agarramos. Nos quedan 300 monedas. Agarramos un poco de gasolina. Y quiero ver qué es esto. ¿What? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tengo muchísimo miedo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo...? ¿Ojo? ¿Hola? Vamos, 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 vamos. Tiene que tener la vida suprema, ¿eh? 400 de vida. Me lleva el diablo. Gasolina. Pim, pam. Ok, lingote. ¡Uy, no choques! Tenía que chocar. Gasolina yo creo que ya no, ¿no? Yo creo que los puros billetes que es lo que me hará tener el último carro. Lingote sin chocar. Perfecto. Billetes, gasolina. Muy bien. Nice. Este carro sí que dura. Ah, mira, si presiono el joystick no me puedo mover. Y ahora me entero, chicos. Llevo no sé cuánto tiempo grabando esto y apenas me di cuenta que se podía hacer eso. Glitch King Tesla. Glitch King Tesla. ¡Hala! 650. Ok, pregunta. ¿Si agarro gasolina? ¡Oh! Ya entendí para qué la gasolina. La gasolina es la vida, güey. Claro, ¿cómo nos hemos ocurrido antes? Hoy es que soy imbécil. Agarro esta gasolina. Sube. Ahí, ahí, ahí. Gasolina, gasolina, gasolina. Pasamos de este lado. ¡Uy! Casi choco. Aquí hay más, ¿eh? Ojo, ahí se viene. ¿La agarré? ¿Dónde la agarré? ¡Eh! Mi carro no se mueve. Ahí está, ahí está. No se movía por un segundo, ¿eh? Ya no sé si estoy subiendo de vida, ¿eh? A ver. ¿Subo? No, ya no subo de vida, chicos. Definitivamente la gasolina ya no sirve, chicos. Me lleva el diablo, amigos. Quería que esto durara 80 horas, ¿sabes? Es momento de decir adiós. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué más puedo comprar por aquí? ¿Ya no hay nada más? ¡Oh! ¿Y esta camioneta? Tenemos un objetivo por la camioneta, amigos. Bueno, el camión realmente se llama, ¿no? No camioneta. Pero bueno, ustedes no entienden, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Ok, amigos. Tenemos que conseguir 100 monedas más. Chocamos. ¡Fum! Ahora sí, amigos. Vamos por el camión más caro de este juego. Slipper Calf Truck. A ver. ¿Qué dice atrás? En memoria de Zeek en YouTube. ¿Quién es Zeek? ¿Le pasó algo a Zeek? Pero mira la vida que tiene. Tiene mil de vida, chicos. No va tan rápido, ¿eh? Yo creí que entre más caro, más rápido y más resistente. Pero no. El personaje nada más es más resistente. Llegamos a más de 1300 monedas en un viaje. No sé por qué se la dio ahí, ¿eh? Pero bueno. Y recorrimos no sé cuántos niveles. Pero bueno. Hemos muerto. ¡1300 monedas! Si quieren jugar este juego, el código apareció en pantalla en el principio del video. Jueguenlo y díganme qué opinan acerca de esto. ¿Qué carro van a utilizar cuando salga Fortnite? ¿Los camiones? ¿Los carritos pequeños? ¿Los más grandes? ¿Los medianos? ¿Cuál? Te puedo dejar tu like en este momento para más videos así. Y seguramente traiga uno próximamente jugando otra cosa en creativo. Sin nada más que decir, mi nombre es Blanfreshon y nos vemos en el campo de batalla.